Pocas personas fueron a renovar sus marbetes esta tarde en algunas entidades bancarias. Fue rápido y fácil, porque seguramente eran pocos turnos, nada más yo pasé y pagué 1.500 pesos, está bien, como así está súper. ¿No hay tantas personas? Por ahora no. Me asombré que fue bastante rápido, yo tenía como 30 personas delante de mí. Un ciudadano abordado indicó que se encontraba fuera del país y por eso no había realizado el proceso. Ayer me di cuenta que me rechazaron la mitad porque yo renové 10 vehículos y ahora fue que vi en el email que rechazaron la mitad y vengo ahora a renovar lo que falta. En tanto, Carlos Pérez aseguró que tras haber realizado el proceso de renovación vía internet de varios vehículos, le llegó un correo indicándole que no todos fueron renovados. Yo estaba afuera, llegamos ahora y renovamos uno en el que andamos ahora y falta otro, venía a renovarlo ahora. ¿Pero usted sabe que se podía hacer un año? Sí, pero no estaba pendiente para renovar. La Dirección General de Impuestos Internos advirtió que no habrá prórroga para la renovación de Marbete, por lo que luego del plazo establecido que vence el 31 de este mes, las personas tendrán que pagar un recargo de 2.000 pesos. Se recuerda que el periodo para la renovación de Marbete es correspondiente al 2022-2023, inició el 18 de octubre del pasado año y vence al final de este mes. Para Telenoticias, yo Castaveras.